Muy buenas a todos, ya estamos en un nuevo capítulo de Lego Batman 3, más allá de Gótica, y bueno, solamente nos quedaría un planeta por explorar, bueno, capítulo, perdón, perdón, me he equivocado, es un secreto de Lego Batman 3, perdón, es como lo hice con Pokémon Traluna, venga ya. ¿Qué estás haciendo? Deja de presumirle, venga ya contigo. En fin, en el anterior día habíamos explorado el planeta de Atrocitus, entonces ahora el siguiente planeta que nos tocaría, y último aparte, es el de Siniestro, que todavía no hemos entrado porque tuve que construir esa cosa, los ladrillos de allá, los tuve que construir, entonces, ¿qué querían que hicieran? No podíamos ni ir al planeta, entonces, bueno, bueno, sí, quería ver si estábamos bien, perfecto, sí, vamos. A ver qué tal este planeta, es el último planeta que nos falta por explorar, venga ya. Y además, como se me hace muy siniestro el planeta de Siniestro, entonces, este, yo preferiría hacerlo con estos dos. ¡Ey! ¡La visita que haga es por aquí! ¡Buenas! ¿Qué pasó, Pato? ¿Vocasionándome problemas y más problemas? Encontraste el camino de vuelta a jugar, escuché que hubo una siniestra conmoción relacionada con un siniestro linterna amarilla, cuyo nombre no recuerdo en absoluto, no importa quién sea, es de lo más, eh, siniestro, Nuestro, ay, casi lo olvido, iba a mostrarte el planeta, vamos. Va, a ver, a ver. ¡Hala! ¿También hay lava? ¿Por qué todos los malos tienen lava? No lo sé, Mariviva, así es el juego. ¡Sápate la nariz cerca de esa maquinaria! No sé qué es lo que hacen, pero no huele a flores. ¡Pato! Por favor, deja por, por lo menos, no, por, deja de adelantarte, que Sini está atrasado, ¿sabes? ¿Y por qué vamos en un puente? Espero que no me salen malos, porque si no voy a gritar con todo. ¡Rujétate bien las plumas! ¡Tendremos problemas! ¡Au! Me parecen de darme, menos mal que no lo haces en el puente, por favor, pato. ¿Ya es todo? ¿Ya es todo? Sini, no te atrases, porque el pato, ya sabes cómo es él. Te lo pido de... de buena forma, por favor. Ya sabes cómo es pato y no quiero atrasarnos en esto. Es el último planeta, aparte. Y tú, y tú, Hal, no te adelantes tampoco. Yo también tengo por las monedas. Gracias, pato. ¡Anda ya! ¡Ayuda! ¡Ni un paso más, amigo! ¿Qué es esa voz? No, no quiero esto. Espérenme un segundo, chicas. No, no quiero esto. Gracias. Gracias.